¡Suscríbete al canal! 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 a los Legos, porque son juegos que me parecen súper divertidos, muy entretenidos y nunca está de más tener un juego así vamos a poner este aquí Little Big Planet Marvel Super Hero Edition, este juego no lo tengo muy claro si es exactamente igual que Little Big Planet que ya tengo o no, pero si no me equivoco viene con las DLCs de Marvel ¿vale? entonces en principio, en teoría no habría que comprar las DLCs en digital, ¿vale? desde el Playstation Store es otro juego más otro más para la colección y por lo tanto, pues oye nunca está de más el pillar movidas así y más si por un precio extremadamente bajo como fue este caso, fueron 8 euros más, creo que tuvo envío, pero un envío bajo no recuerdo exactamente cuándo fue, pero vamos, que en total no llegó a los 10 euros, Operation Abyss New Tokyo Legacy que es de Nice Europa bueno, Nice América el juego es de Majes que es una peña que trabaja mucho en Japón hay muchos títulos japoneses y realmente no tengo mucha información aparte de que es un RPG Dungeon Crawler pero no tengo mucha información en cuanto a lo que viene siendo los personajes y demás es un juego que para mí es nuevo y tengo que analizar primero tengo que pegarle un vistazo pero lógicamente si es un RPG Dungeon Crawler pues ya lo tenemos eso es lo que vamos a a esperar a mí me interesa ver el diseño de personajes sobre todo y la fluidez de del juego o sea que nada ya lo iremos viendo cuando sea posible cuando tenga un poquito más de tiempo Rayman Legends que me faltaba este Rayman tengo el otro el Origins pero no tenía Legends y nada pues una de las mejores plataformas que hay para para la consola sin ninguna duda y por lo tanto pues oye hay que tenerlo o sea estos juegos hay que tenerlos definitivamente Sorcery Saga que si no me equivoco también es un RPG y digo si no me equivoco porque tampoco le he prestado mucha atención desde un primer momento es un juego que he visto muchas veces incluso en game nuevo por 9 pagos o por 8 creo que se quedaba y no le presté demasiada atención al juego porque no conseguía enterarme de que iba y todavía estoy igual ¿vale? dice que explora mazmorras por lo tanto será un Dungeon Crawler pero no sé exactamente si será una mezcla de Dungeon Crawler RPG o como será ¿vale? entonces tengo que mirarlo es un juego que no he jugado tampoco he visto reviews ni he visto gameplays ni he visto nada o sea que tendré que informarme primero igual que con el Operation Abyss a pesar de que el Operation Abyss ya he visto algo el Touki de The Age of Demons que compré el Kiwami también pero lo que os digo hubo un problema también con el vendedor entonces al final no envío el artículo yo recuperé mi dinero lógicamente pero deberían de haber llegado los dos el The Age of Demons y el Kiwami porque ahora va a salir el Touki de En 2 entonces a mí me interesa tener todos lógicamente ¿no? como siempre este juego pues nada básicamente lo que más me atrae es que tiene mucho digamos mucha tradición japonesa ¿no? de por medio mucho folklore japonés y eso a mí me gusta me atrae entonces bueno pues nunca está de más a ver si puedo conseguir el Kiwami y ya luego después vamos con con el con el Touki de En 2 cuando salga y por último pero no menos importante Virtual Red War este juego pues bueno es una novela gráfica ahora van a sacar de Nonary Games que es la continuación de este juego y bueno pues a ver lo que tardan en sacarlo y a ver si lo podemos disfrutar pronto a mí es que estos juegos personalmente me están empezando a gustar cada vez más y precisamente enlazando ahora mismo con todo esto os vengo a comentar que he empezado a comprar también novelas gráficas en japonés estos juegos están íntegramente en japonés como veis aquí pone 0 0B ¿vale? que es la calificación de de edad por decirlo de alguna manera en Japón toda la información viene en japonés por detrás igual te indica claramente que el juego está en japonés que es para un jugador esto es una novela gráfica y por lo tanto pues lógicamente va a ser de un jugador y lo curioso es que la mayoría de los juegos japoneses son combatibles con Playstation TV no como los juegos que suelen llegar aquí entonces nada pues compré Amnesia en en este en Playstation Store en la última en las últimas rebajas que también es una novela gráfica precisamente es de los mismos es de Idea Factory y me me empezó a llamar la atención porque es un tipo de juego que me parece muy agradable porque al final del día es como leerse un libro pero lógicamente pues tomando tú tus propias decisiones que eso eso antes pues había libros así cuando yo era pequeño había unos libros que tú elegías tu tu camino y al final pues dependiendo de las decisiones que tomaras llegabas a un final o otro entonces a mí me llama la atención y he empezado pues a a coleccionar estos juegos también a coleccionar y a jugarlos por supuesto ¿por qué? porque aunque estén en japonés como pone aquí ves pone For Japan Only se pueden comprender ya existe existe software suficiente como para poder traducir de forma de forma instantánea los textos y bueno pues nada pues este fue el primero el Trigger Geeks que este lo compré precisamente una chica de aquí de España que es la novena de España con más trofeos de Playstation Vita o sea que es una coleccionista de trofeos y dio la casualidad que tenía este juego ella por un precio muy barato porque traerlo desde China costaba más caro desde Japón y al final me hice con ello por Ebay también ¿vale? y por último pero no menos importante ahora sí que sí que sí vamos a abrir este paquete de Play Yasia que yo os digo que lo tengo aquí dado la vuelta porque viene todo mi todos mis datos entonces pues como que no es plan y vamos a ver si podemos abrir esto rápidamente dentro de la posibilidad que se tiene espero que no se haya visto nada de datos ni demás y bueno pues vamos a ir sacando cosillas ahí está tenemos aquí una pegatina de Play Yasia creo que es exactamente es una pegatina de Play Yasia a lo mejor hay mucho brillo porque estoy con el móvil pero bueno después tengo aquí un código de descuento de 5 dólares ¿vale? que le doy la vuelta porque no salga el código básicamente aunque bueno puedo ponerlo así perfectamente ahí lo veis después tenemos aquí un panfletillo de de publicidad si no me equivoco ¿vale? dice visita nuestra página para más menús de traducción para otros títulos en japonés no sé exactamente a qué se refiere pero pero es probable es probable que te ayuden digamos a si compras títulos en japonés a que puedas comprenderlos que es lo que decía antes que tampoco es una cosa extremadamente loca y ojo cuidado porque es que viene con una goma puesta y no me preguntéis ¿por qué? porque yo no me esperaba esto ¿vale? porque lleva aquí como un librito delante esto no contaba con ello ya os digo ¿veis? viene como en un pack viene con un librete aquí tendríamos el juego esperad un momento ahí tenéis el juego ¿vale? otra novela gráfica lógicamente esta no sé si es de idea o no no, esta no es de idea de idea factory curioso, curioso y vamos a abrir voy a abrir voy a ver si puedo poner esto aquí mientras a ver de alguna manera sí, ¿no? vale voy a ir abriendo mientras el libro este porque me he quedado un poco picueto no tengo ni idea de qué es esto o sea no tengo ni la más mínima idea espero que sea un libro de arte porque es que es lo que más me gusta de estos juegos sin ninguna duda además se abre se abre al revés o sea es un libreto en japonés no, está todo en japonés es todo escrito verás fijaos ¿vale? que no se abre aquí es el final ¿vale? se abre al revés como suelen ser los por ejemplo los mangas y nada escrito, escrito, escrito es un manual básicamente un manual de instrucciones imagino que sea de instrucciones y como veis pues extremadamente loco todo esto ¿vale? aquí pues lógicamente nos vamos a volver un poco locos viendo todo esto porque es un sinsentido no intentemos absolutamente nada pero no hay que tener miedo entonces bueno vamos a proceder a abrir el juego y ya os enseño dentro a ver qué es lo que tiene porque hay una cosa que es muy curiosa en estos juegos que se lo comentaba a mi mujer que me llamó mucho la atención que normalmente suelen llevar dentro un papel un pafletillo en el que viene una encuesta entonces en esa encuesta lo que nos dicen voy a sacarlo un momento para ver si vale lo que nos comentan es nos piden opinión de qué nos parece el juego ¿vale? o sea y eso luego después pues tú lo mandas y a partir de ahí pues ellos toman nota y deciden a ver qué es lo que qué es lo que opina la gente y si sacan más o no mira este es el libretillo que viene perdón que le pega el golpe a la cámara con personajes aquí con cada uno de los personajes explicándonos después tenemos aquí los controles ¿vale? y una guía de como tal incluso bueno pues la típica información del juego pues del cartucho y demás y muy completito ya os digo muy completito de hecho vamos a meter vamos a intentar meter aquí el libreto este vamos a ver si fuera posible yo creo que no yo creo que viene fuera porque no entra exactamente es demasiado grande ¿vale? o sea que nada pues eso es todo chicos muy completito todo me gusta muy contento con lo que viene siendo el tema de lo que os digo de las novelas gráficas japonesas me parece que es un mundo bastante interesante y que poco a poco voy a ir descubriendo y ya os contaré a ver qué es lo que a ver qué es lo que pasa y poquito más chicos ya os digo espero que os haya gustado este vídeo si es así le dais like si no os suscribís y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau